Hola, ¿qué tal? De nuevo amigos de YouTube, soy SuperYoy y aquí estamos de nuevo para continuar con el Dragon Ball Z Battle of Z Así que vamos al modo un jugador, modo historia y vamos a continuar donde lo dejamos la última vez Obviamente, no lo podemos dejar, no podemos continuar donde lo dejamos la penúltima vez porque no No sé por qué siempre digo, vamos a continuar donde lo dejamos la última vez cuando es obvio Pero bueno, vamos allá, misión número 35, vamos a enfrentarnos a Buu Pequeño en el planeta de los Kaioshin Madre mía, madre mía, vamos a ver a quién podemos escoger La verdad es que quedan ya pocos personajes para desbloquear, la verdad es que no nos quedan muchos Vamos a ver, creo que este lo tenía todo puesto, vale, pues vamos a coger a este Vamos a coger a este que también está con todo, todo, todo Este, no, el otro, ¿quién era? ¿El Son Goku? ¿Son Goku eras tú? Sí, Son Goku Pues aquí lo tenemos, ya tenemos a todo nuestro equipo Y, no, ¿qué haces? Ahora sí, vamos allá, vamos a empezar Y quedan muy pocos puntos para conseguir 50.000 puntos premium Vamos a ver si en esta ocasión, bueno, no en este combate, sino en los 3 combates que hagamos hoy Somos capaces ya de conseguir los 50.000 para conseguir una carta de estas, de las buenas, buenas, buenas No son buenas, bonitas y baratas, sí son buenas, bonitas y muy caras 50.000 puntos, madre mía, y con lo que me ha costado conseguirlos y me los voy a gastar así ¡Pua! Súper rápido Aquí lo tenemos a Kid Buu ¡Oh! ¡Qué cara de malo tiene! Vamos a ver lo difícil que nos pone el combate Vale, vamos allá Vale, primera hostia me la he llevado yo Vale, la segunda que me llevo Madre mía, parece que no hay quien se acerque a él A ver, ¡oh! Estaba a punto de darle Bueno, aquí ya por fin Logramos darle algún golpe A ver si ahora le doy Sí, por fin Todas las veces que he intentado hacer esto Me he llevado un golpe ¡Ole, ole! ¡Toma, moreno! Eso, tú Entretente con Con mis demás compañeros ¡No, no! ¡Oh! ¡Uh! Casi me mata Vamos a ver si llevo Pues no Porque se ha ido contra la piedra Este muñeco es tonto ¿Qué narices está pasando aquí? Vale Lo hemos pillado Pero vamos Con un solo golpe que me dé Me destroza Y aquí está Aquí está Ese golpe Ese golpe Que nadie va a venir a ayudarme Nadie A ver ¿Dónde te has metido? Aquí entre las piedras ¿No había otro sitio Donde meterte Para pelear? Vale Madre mía ¡Hostia! La cámara Se le va un poco la olla Pero no pasa nada Vale Me lo como Me lo como Me lo como Bueno Por lo menos esta vez No me ha matado Eh Vale ¿Cómo narices selecciono yo? Al Es que yo no sé Cómo narices seleccionar Al Al aliado Para revivirlo Madre mía Pelear en este Espacio tan pequeño Hace que la cámara Funcione como el culo Venga Trágate todos mis golpes Hombre Vale Me voy a morir otra vez Aquí estoy muerto Que alguien me reviva Por Dios Ahí está Toma Sincronización Cómetelo 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 Pues nada Oye Pues nada Mira tocado Es que es imposible Pelear con esta cámara De verdad Ya que consiga darle De vez en cuando Vamos ya Ya hemos jugado Con un canto Los dientes Y es que Mis Kamehamehas No le hacen Absolutamente Nada Vale Me he cansado Me he quedado Ahí parado Vale A ver Por aquí había Un amigo En el suelo Pero que Que bueno A ver Que se acerca Por aquí Mierda Vale Por mirar Para otro lado Me ha derrotado Una vez más Puta cámara De mierda Vale Creo que es el último Intento que me queda No lo tengo muy claro Pero creo que sí Madre mía Madre mía Dos aliados Muertos Misión fallida Misión fallida Misión fallida No entiendo por qué Esto ya es Lo que suele pasar Muchas veces Que dicen Misión fallida Pues misión fallida No sé En qué te basas Para decir que es fallida Pero bueno Vale Vale Por lo menos ¿Quieres comenzar Desde el inicio De la misión? Sí Vamos 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 allá Vamos a ver Si conseguimos Hacer algo Venga Me parece a mí Que este nivel Va a costar Muchos Muchos Intentos Porque es que Jugar en ese rincón La cámara Es la que lo hace Tan jodidamente Difícil La mitad de las veces Que intento pegar No logro pegar Porque la cámara Se ha vuelto loca No puedo ver A mi enemigo Y ¿Cómo lo voy a pegar Si no le puedo ver? Vale Me ha pillado Me ha reventado En un momento Me ha vuelto a pillar El a mí Ah Ya pensaba yo Que me había dado El a mí otra vez Cada vez que hago esto Me suele dar El a mí Me la ha parado Me la ha parado No Parado Con una patada Y me está dejando Me está dejando Pues eso Fiambre Y como ningún aliado Me va a ayudar Ah vale Sí Me ha ayudado Menos mal Pero es que ya se ha metido Otra vez ahí detrás Que eso es lo malo Que se va ahí detrás Y pelear ahí detrás Le beneficia A él un montón Vale A ver Quiero subir Ahora Vale Vale Yo no sé ¿Por qué hace Ese super aura verde Alrededor suyo? Que no sé Si vale Para algo Vale Es que no me puedo Ni cubrir Es que mi personaje Es gilipollas Porque por mucho Que yo le da El botón Para cubrirse No se cubre Ya veis Si mis aliados Salen de su puto agujero Y le pegan Alguna hostia Porque no sé Por qué la dices Ni lo están tocando Mientras él Me pega a mí Pero a él Ni lo están tocando Vale Pues de una patada Me ha matado Vale En esta ocasión Si que nadie me ayuda Vale Es que Ni pillándolo Ni pillándolo Por la espalda No hay manera Es que no hay nadie Que vaya a poner A pegarle Si no voy yo No va nadie Pero es que a mí Me matan Hostia Es que esto es increíble Es que No están haciendo nada Mis aliados Están rascando El puto culo Y los tengo aquí al lado Alguno Me ha revivido Ninguno Ninguno Pasando todos Olímpicamente Vamos a ver La verdad Es que tampoco Es que le quede Mucha vida Pero a mí Con que me haga Un super ataque Me va a matar En el momento Que es lo jodidamente Malo Ahí está Tsukamehameha Y me mata Ya estoy muerto Ya está Misión fallida Otra vez Venga Vale Vale ¿Por dónde está Vegetta? Vale Es que ¿Por qué Nadie le revive? Yo no puedo Revivir No sé por qué Yo no puedo Seleccionar a un amigo No puedo Y si no puedo Yo no lo puedo Revivir Y estas cosas Son Las que dan Puto asco Vamos a ver Vamos a ver Relajación Usa Usa Pero Va a estar Muy complicado Ni comprando Potenciadores De De Todos puntos premium Para todos los personajes Porque si no Hacen nada Si se quedan Mirando Obviamente No No vale de nada Porque es que no le hacen Nada Vale Yo le pego Pues no Me pega el amigo Es que es increíble Venga hombre Que los videos anteriores Molaron un montón Las partidas Y aquí están dando un asco Que te cagas Pero es que prácticamente No tengo vida ya Y es que mis compañeros Están por ahí volando Haciendo el ganso No sé que coño están haciendo Y muerto Y ya está Ahí Si señor A ver si alguien Me quiere revivir Vale Vale Ya está en el puto agujero Otra vez Pero es que da igual Lo que haga Es que sus golpes Siempre Dan Antes que los míos Venga No Me quiero ir Me quiero ir O sea Ya no estaba apretando el botón Y mi puto muñeco Estaba dando golpes todavía No lo entiendo O sea Yo ya no estaba dando A ningún puñetero botón De ataque No estaba haciendo nada Y mi Kame Como no Se lo pasa Por los huevos Y muerto Una vez más Va a ser un vídeo De mí De para el canal Lo sé Pero ¿Qué le voy a hacer? Es que ¿Por qué coño Va a pal? ¡Tú calla! ¡Hostia! Te puedes Aladrar ahora En medio de un vídeo ¡Joder! ¡Venga! ¡Dale ahí caña! ¡Hostia! ¡Hostia! A ver Le estoy dando a pagar Al puto Kame Pues no lo hace Se lo come Se lo come Pues no Como si no le hubiera lanzado nada Igual, igual Vamos a lanzar otra A ver qué pasa Es que no le quita Nada de vida Nada Pero sin embargo Él con una golita de mierda A mí me mata Sí señor Me encanta este juego Me encanta ¿Dónde está? Que es que ni se le ve Está al otro lado De la piedra Pero aún así Lanza un Un ataque Y me mata Es que no Es que la cámara Se vuelve loca Nada Es que no le hace nada Es que yo no sé Ni para qué Eran Zocames Es que ¿Se puede jugar con esta cámara? Pues no No se puede Vuela para otro lado Otra vez Otra vez Vale Por aquí había Un compañero Tirado Y como no lo reviva Misión fallida ¿Por qué? Porque no se le revive Qué ganas De reventar El mando a hostias De verdad Qué ganas Yo creo que por esto Es por lo que Cuando empecé A subir los vídeos En la PS Vita De este juego Se me dijo Buah Es muy difícil Es imposible Pasárselo En la Playstation Vita No, no Y no me extraña Porque este nivel En la Playstation Vita Tiene que ser Increíblemente jodido Con estos cambios De cámara Malos Como el puto culo Porque es lo que Lo hace difícil Aparte de que el nivel Es difícil Porque es difícil ¿Vale? Si no puedes ver Donde está Tu puto enemigo Si el enemigo Se va Al otro lado De la montaña Pero él Lanza un Kamehame Y te da O sea No es Normal Pero tú luego Lanza Lanza algo Que no le da Ni aunque lo tenga En frente Y si le da Es que no le quita Vida Normal que sea Complicado Complicado no Es imposible Y estos son Esos niveles Que hasta que la máquina No diga Vas a ganar Y a lo mejor Luego Llega un momento En el que ganas Y ganas con una facilidad Que dices Pero como narices He podido ganar Si ni me he esforzado No me he dado cuenta Pues Pues ganas Pero porque es eso La máquina dice que no Y es que no Y ya puedes hacer tú Virguerías Tener a tu personaje Super potenciado Que si la máquina Dice que no Es que no Y tú ya puedes hacer Lo que te salga De las narices Es que Es que es imposible Jugar Es que no se puede El otro día Vi un vídeo En Youtube Donde hablaban Del Xenoverse 2 Que ya está anunciado ¿Vale? Y decían Que A ver si arreglan Los Los juegos de cámara Porque en el Xenoverse Era Era una Una lata Era una mierda ¿No? O sea Pues Esto sí que es una mierda Yo en el Xenoverse Sí en algún momento La cámara daba un poco por saco Pero ni punto de comparación Con esto Aparte de que Que no Que llevo un rato ya Sin apretar el botón ¿Por qué sigue pegando? Intento volar Para otro lado Quitando el El cursor este ¿Vale? Para poder ir a donde yo quiera Y no se quita Luego hay a veces Que se quita solo De forma automática Porque le da la gana Y no eres capaz De encontrar A tu adversario Pero Ahora Lo quiero quitar Para poder escapar De ese ataque de energía Y ni de coña Se quita O sea Es que no Es que no Es que funciona Como el puto culo Y es que ¿Para qué voy a ir allí? Para que me apalice Y me mate Si mis compañeros Aquí están Aquí A mi lado Sin saber Que hacer Tampoco Son incapaces De entrar A donde está Bu A ver si consigo Pegarle un poquito Le estoy dando Al botón De cubrirme Pero Ni se cubre Ni hace nada Vale Ahora se ha ido A tomar por saco El objetivo Vale Me voy a cubrir A ver si por lo menos Cubriéndome Acabo Vivo Porque escaparme Está claro Que no me puedo escapar Se lo come Oh Si Le he quitado Un poco de vida Wow No me lo creo Vale Y esto Que haces tú Juan Que coño es Porque vida No regeneras Tampoco ¿Dónde estás? Vale Vale Me ha matado Vale Venga Que me va a matar Otra vez A ver Si le doy Le quito algo de vida Pues bueno Creo que porque Como estaba aquí En el suelo Y me ha vuelto A matar El amigo A ver si me reaniman Otra vez Pues no Es un reintento Yo lo que espero Es que no muera Nadie de mi equipo Porque como muera Alguien Se acaba la partida Es que se escapa Tan rápido Que para cuando yo Llego a donde está Él Ya ha desaparecido Ya está en otro lado A ver si le doy Vale Ha muerto Ha muerto Ole vegeta Ole tus huevos Ole Ole Después de 3 4 intentos Que lo que han sido Se lo tenemos Que agradecer A vegeta Que esto también Es otra cosa Subir y bajar No me ha estado Funcionando En ningún momento Y sin embargo Ahora funciona Que te cagas Logro El gran final Yo no sé Si es que Este juego Es demasiado Para la consola No creo El Xenoverse Creo que se ve Bastante mejor Y hay más personajes En pantalla Pero no entiendo Por qué Quiero volar Hacia arriba O bajar Hacia abajo Y a veces Los mandos No responden No hacen lo que yo quiero Igual que dejar de pegar Que me ha pasado En un montón de ocasiones Para intentar escaparme Del Kamehame O la bola de energía De mierda Del monstruo Boo Y mi personaje Seguía golpeando O sea Que no estoy apretando El botón Pues oye Yo no sé Si es que responde Muy despacio Porque este juego Exige demasiado Está mal configurado Tiene una programación Pésima Porque es que Si no No me lo explico Vamos a ver Se ha desbloqueado La misión Especial 51 Y la misión 56 Era Espacial Se han desbloqueado Los créditos Poder ver los créditos En el menú Opciones Del menú principal Se han añadido objetos A la colección Premio Vale O sea En teoría Ya está El modo historia Ya ha terminado Digamos que Lo que es El modo historia Principal Pues parece Que sí Parece que este es El final del juego O sea Todas las misiones Que faltan Por jugar Son misiones Secundarias El juego Llega hasta aquí Se ha acabado ya El juego Claro Es Dragon Ball Z Y jugamos Digamos La historia Z Pero es Battle of Z O sea Referente a la Película De De Bills Y Goku En modo Dios Y toda esta Parafernalia Así que En teoría Digamos que Como historia Historia Aunque lo demás Sea Secundario Algunas de las guerras Que faltan Digamos que Lo de Bills Tiene que entrar Dentro del modo Historia Del juego Así que No entiendo Que el final Sea este Será el final De la Serie de Z Vale Pero No debería Terminar aquí Ya que está Implícito En el título Del juego Battle of Z Pero bueno Aquí está Vamos a ver Vamos a ver Si nos podemos Saltar esta Mierda Porque yo creo Que esto Nadie lo quiere Ver No vale Para nada O sea No es un final O sea Tiene intro El juego Pero no tiene Video de final Porque ya que ese es el final Debería de haber Video de final Vale Después de la misión Misión 35 Tenemos la misión 36 Donde sale El Super Saiyan 3 Vale Y el Super Saiyan 3 Debería de haber salido La verdad es que Bastante más atrás Y no ahora Pero bueno Sale aquí el Super Saiyan 3 ¿Por qué? Pues no se entiende muy bien Aquí Noble Sangre Saiyan Si Es que son Misiones secundarias Y parece que todavía Queda mucho más Esto entiendo Que sea una misión secundaria Y no le den relevancia En el modo historia Pero que no le den relevancia A A A A los debils Y todo esto Pues me parece un poco Raro Extraño Y que no tiene lógica Y por aquí todavía Tienen que desbloquearse Cosas O sea Es que lo veo tan Tan Raro Este Sistema de menú De combates Que han Que han hecho para este juego La verdad es que no tiene Ningún sentido Así que bueno Vamos a por El Super Saiyan 3 Y a ver Este no lo podemos seleccionar ¿A quién tenemos que seleccionar? Ah vale Ah Vale Digo No vamos a poder seleccionar a nadie Pero sí Seleccionaremos a los Bus Seleccionaremos a este Bu Y seleccionaremos a este Bu Que ni siquiera hemos desbloqueado Al Al Bu Pequeño Y si no lo hemos desbloqueado Ya No sé ¿Cuándo lo vamos a desbloquear? Bueno Vamos a ver Que lo que le podemos Poner a este No vamos a quitar Lo más poderoso A los guerreros Más poderosos Así que bueno Espero que con Con estas cartas Sean más Que suficiente Vamos a ver 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 Esa de 45 La reservaré Para mi personaje Y esa de 40 También Que no sé si ya tengo Esas cartas Todas ocupadas Pero por si acaso Las voy a reservar Para mi personaje Te ponemos el 10 Te ponemos Uno del 15 Aquí Yo que sé Es que me da igual Me da igual Porque esto Yo no sé Ni siquiera Si llega Si llega A funcionar Algo La verdad A ver Voy a coger El mío Y voy a Personalizar 35 30 30 30 45 Tengo 30 30 30 Vale Le ponemos aquí Un 45 40 35 Pues otro 40 Y ya está Vale Pues ya lo hemos mejorado Un pelín más No mucho Pero sin pelín No mierda Vamos a ponerle También el 15 A ti te lo vamos a poner Todo a 15 Cuando está más gordito Pues vamos a dar Un poquito más De todo Que al otro Mira Y de hecho Te vamos a poner Vida a 30 Vale Y golpe 35 Venga Realmente Ya veis Los podría poner Mucho más fuertes Pero Pero no creo yo Que sea necesario Tampoco Mucho más O espero yo Que con esto Me sea más Que suficiente Vamos a ver Alguna de Daño técnico Al reducirse El peso Aumenta el daño De las técnicas Especiales Atacamiento Reanimación Recuperación Si te derriban Y no te quedan Reintentos Tienes una última Reanimación Vale Pues ya está Muy bien Al reducirse Los pesos Aumenta El especial Ya pero especial Quiero que este No tenía No me queda Muy claro Ranura De ki Extra No me da igual El ki Aumenta Todas las habilidades Por cada derribo Todas las habilidades Pobre Pues venga Que aumenten A lo mejor A lo mejor Valen para algo Y a ver Bueno Vamos allá Con lo que tenemos Ahora En el caso De que Sea complicado Y me maten Le pondré A todos Los personajes Que no sean El mío En la última Casi abajo Del todo Compraré Alguna Cosa Para ponerla Ahí Que les funcione No sé Que les recuperen La vida O algo No sé De esas cosas Que hay por ahí Raras Que nunca uso Vamos a ver Vamos a ver Goku en tercer nivel Como nos lo pone De difícil Ole Nivel 2 Que guapo Vale Vamos a ver Si consigo darle Algún golpe Pero bueno Que está claro Que cuando lo derribe Se va a transformar En nivel 3 Vale Yo no sé Mis compañeros Que están haciendo Pero vamos Ayudarme Más bien poco A ver Le estaba pegando Yo Y como me ha matado El a mí Si no se ha visto Ni siquiera el golpe Ah Digo Coño Tengo a Vegeta Aquí Y va a ser capaz De no reanimarme Vale Vamos a ver Aquí su super transformación Joder Ya está Tan rápido Que cutre Yo me esperaba Una transformación Guapa Con una animación Con una animación Más currada Vamos a ver Vamos a ver Bueno Bueno no está mal No está maturada Vale No ha querido No ha querido Irse mi muñeco Así Apartarse rápido Vale Muerto de nuevo Alguien me ayuda A reanimarme Mi Dios Vale Vale Me voy a cubrir Porque está claro Que escaparme No me puedo escapar Es que por qué Da igual que yo Le esté pegando Él me puede pegar Y esquivarme Mientras yo le pego Pero yo no lo puedo hacer Con él Vale Muerto otra vez Y es que en el puto Libro de instrucciones Estas teclas Que hay aquí Tampoco ponen Para que valen Así que no lo entiendo Yo demasiado Vale Es que le estoy pegando Y se va Mientras le estoy pegando A ver Alguien quiere hacer algo Alguien quiere pegarle Vale Se va a acabar Los segundos Sin haberlo matado O sea que Partida perdida Obviamente Vale Adiós Misión completa Sí Misión completa Pero no le hemos vencido O sea Misión completa Porque la hemos jugado Y punto Porque mis putos Aliados Son estúpidos Del culo Y no sé qué pasa Que hoy En ninguna partida Han hecho Una puta mierda Ahí tenemos A Bu Haciendo a Cricoyaz Vale Y me dan 900 puntos Premio No es mucho Pero es mejor Que nada Vale Vale Y cartas obtenidas 40-40 No está mal No está mal Bueno amigos Me voy a despedirse Que de normal Echamos 3 combates Pero creo que Después de tanto Reintento Y reintento Y reintento De 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 Debut Creo que ya El video Se está haciendo Demasiado Largo Y ya bastante Cansino Ha sido El principio De ver Tanto reintento Y tanto reintento Y tanto reintento Como para ahora Meterme en otro nivel Y que también sea Reintento Tras reintento Porque ya se ve Que está Bastante Bastante complicado Así que bueno Mejor dejarlo aquí Y continuarlo En el siguiente video Así que bueno De todas maneras Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Amigos Adiós Adiós